Eliminatorias de Básquetbol China 2019. Argentina recibe a Paraguay en el Superdomo el 23 de noviembre. Entradas generales 200 pesos, plateas altas 300 pesos, plateas bajas 400 pesos y plateas preferenciales 1000 pesos. Pueden adquirirse en el anexo del Banco Rioja, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 18 a 21 horas, y los sábados de 8.30 a 12.30. Con tarjetas, visa, Mastercard, federal, descuento por planilla o a través de www.tiquetech.com.ar Organiza, Confederación Argentina de Básquetbol. Gobierno de la provincia de La Rioja. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!